Bueno, para terminar hoy, para terminar, quiero traer una noticia que hizo titulares el domingo pasado y algo que se llevó a cabo aquí en el sur de la Florida. Es un artículo de Diario de Cuba, un artículo bien corto, un artículo que salió el pasado primero. Dice que Díaz-Canel, el supuesto presidente de Cuba, llama a patriotas a cubanos, a manifestantes en Estados Unidos que pidieron el fin del embargo. Cubanos recuerdan al gobernante el bloqueo interno y que en la isla no se permiten protestas. Esa es la diferencia, Díaz-Canel, entre Cuba y los Estados Unidos, que estas personas que están a favor de que quiten el supuesto bloqueo que ustedes dicen que hay, lo pueden hacer pacíficamente en Cuba, pero aquí en los Estados Unidos, pero no en Cuba. El señor Miguel Díaz-Canel llamó este domingo patriotas cubanos a quienes se manifestaron en Estados Unidos por el fin del embargo a la isla y a varios cubanos le recordaron al gobernante el bloqueo interno y que en Cuba no se no se permiten manifestaciones. Los patriotas cubanos vivan donde vivan, entienden que el bloqueo es un crimen contra su pueblo. Cuba agradece a sus hijos emigrados la caravana Puente de Amor, dijo en un grupo de cubanos se manifestó en las ciudades de Seattle, New York, Los Ángeles e incluso Miami para pedir a la nueva administración de Estados Unidos el fin del embargo, así como la eliminación de las restricciones al envío de remesas y viajes a Cuba. Las palabras de Díaz-Canel fueron criticadas por varios cubanos. Díaz-Canel, ¿te imaginas a los cubanos de Cuba con un cartel similar frente al Capitolio Habanero exigiendo al gobierno cubano que rebaje los precios de la electricidad? ¿Cuánto tiempo durarán estas antes de ser detenidos por la seguridad del Estado? Aunque sean dos gatos, nadie le emprende a palos contra ellos. Eso es lo que yo llamo libertad y democracia. ¿Y por qué? ¿Y por qué no les reconoce los derechos políticos? Vivan donde vivan. Son algunos de los comentarios que le están haciendo al tuit de este señor. También extiende que el bloqueo interno afecta a nuestro pueblo. Con todo respeto, usted mismo lo ha dicho. Hay que empezar a desbaratar todos. Menos traba al privado y más libertad económica. Cuando Cuba necesita cambios económicos, dijo Leonardo Fernández. Este es otro de los que le respondieron en el tuit. También. Así que pueden puentes de amor. Ya veo por dónde van los tiros. Impulsar a los defensores de la continuidad en el exilio y usarlos como tontos útiles para una posible negociación con Biden, dijo Mike Levy. ¿Dónde quedó eso? De no los queremos, no los necesitamos. Esos mismos patriotas, la dictadura les quitó todo lo que tenían al salir de Cuba. Pero Einstein habló de algo infinito, la estupidez humana. ¿Qué predomina en estos masoquistas? Dijo José Alfredo Cabrera. La administración de Joe Biden anunció la semana pasada que revisará la política de Estados Unidos contra Cuba. Vamos a marcar nuestro propio camino, dijo Jim Peisaki, la nueva portavoz de la Casa Blanca. La política, la nueva política estará marcada por el apoyo a la democracia y los derechos humanos y que los estadounidenses de origen cubano son los mejores embajadores de la libertad en Cuba, afirmó esta mujer. Imagínense ustedes. Biden prometió cuando estaba en campaña por la presidencia de Estados Unidos el año pasado que eliminaría las restricciones a las remesas y a los viajes a la isla. Remesas no a los dólares impuestos por Donald Trump. Mira. Esto que ustedes ven aquí. Estos dos señores no tienen ni la más mínima idea de lo que sucede en la isla de Cuba y con esto voy terminando en estos dos minutos. Cuba está en una crisis en todos los sentidos. El bloqueo que existe en la isla de Cuba para estos señores que participaron en esta marcha, que fueron tres gatos. Cuba es el bloqueo entre una dictadura mafiosa y la isla y los que viven en Cuba. Más nada. Es por eso que yo siempre he estado a favor del bloqueo que hay, porque en realidad el bloqueo que hay no es un bloqueo de alimento, porque Cuba, si usted no lo sabía, el país con el con el cual más ellos hacen negocio se llaman los Estados Unidos de América y el Estado de la Florida. Así que en Cuba. El único bloqueo que existe contra ese régimen totalitario asesino es el bloqueo contra los militares que se están lucrían, lucrando en estos 62 años. O sea, esto es importante que se sepa y que la gente lo entiendan de esa manera. No es que el gobierno no quiere lo que hizo la administración anterior, que haya negocios con los cubanos dentro de la isla. Ellos lo que no quieren es que no haya más negocio con la dictadura Castro comunista y asesina. Y eso es lo que tenemos que denunciar.